Bueno, jugaron la pelota allí para el futbolista Basadone que va entregando para Lima, la tiene Lima, le pega larga, buscándolo al jugador Martínez que sacó hacia atrás, se entregaron ahora para Silva, Silva va dejando nuevamente para Martínez que la vino a buscar, abre hacia la izquierda para Castro, arremete en campo de Wander Castro, ganó, entró al área, la meta en el medio, llegó justito, llegó justito para sacar la rama, se insiste Huracán, la metieron al área, otra vez, remataba allí el futbolista Correa, pero le pegaba mal, muy abierto ese remate, y va devolviendo la defensa del conjunto de Wander, insiste igualmente Huracán, la tiene llevas en terreno, sale con todo Lima, ganó bien, allá Ticholinho y ahora es que se viene Wander, juega la pelota Ticholinho, buscándolo, allá Anderson Pérez, se va de uno, bueno van tres contra dos, si la hacen bien puede ser el primero, jugaron para Joleno, va a tirar, tiró, tapó el arquero, lo tiene Luis Ney, gol, gol, gol de Wander, gol del equipo Wander, Luis Ney pintado, a los cinco minutos de juego, abre la cuenta, acá estoy yo, parece decir el goleador de la copa de selecciones, mortífero, el contragolpe del Wander, juvenil la hizo notable, Anderson Pérez que se fue de uno, se la dio a Joleno que tuvo tiempo para acomodarse, definió y tapó Escobar, pero en el rebote estaba, el goleador de la avenida Oliver, allí donde tienen que estar los goleadores y castigó de derecha para decretar la apertura del score, abre el marcador el conjunto negro y blanco, con un tanto prácticamente traído del vestuario, quien no, si Luis Ney pintado, el autor del tanto Wander 1 en Huracán de Paisatucero. Ya lo había anunciado el equipo bohemio por el propio Luis Ney pintado, pero la velocidad básicamente por el sector de la izquierda, traída por el macho González primero y después también por el futbolista Anderson Pérez, notable combinación arriba, abierto al fondo del equipo de Huracán, primer remate, formidable el arquero, y en el rebote apareció el goleador del campeonato de selecciones, para poner arriba Wanderers, rechazo violento, levantó las redes del polideportivo y festeja Wanderers. Zorrilla, más fútbol para más gente. Álvaro Gil es el relator, me escucha más de mí. Bueno, la pierde ahora allí Wander en su campo, pero recuperó bien Luis Ney, bueno, se vio otro contragolpe, queda regalado para las contas este conjunto de Huracán, jugaron para Pérez, lo va a poner a correr al macho González, entregó para John Lennon, John Lennon ahora para el macho, quedó largo el pase, ganó, al medio, la sacaron a media, le quedó para el Biney, jugó las pelotas para Pérez, lo tiene el soldador, ¡gol! Gol de Wanderers, el soldador, 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 ¿dónde está soldador? Acá estoy yo, acá estoy, parece decir Anderson Pérez, el soldador, que a los 34 de este segundo tiempo pone arriba en el marcador, otra vez a Wander, este leico de Huracán queda regalado para los contragolpes, defiende con tres, había fallado en la anterior que había tenido el riverense Anderson Pérez, el soldador, pero en esta no falla, allí lo había tenido en primera instancia el Biney, que no pudo rematar bien, pero el balón le quedó para el soldador que estaba con la caña bajo el brazo y la incrustó abajo, contra el caña izquierdo para poner el 2 a 1 otra vez, vuelve a estar arriba en el tanteador, el Wander, como venía de los 34, de este primer tiempo apareció Anderson Pérez, Wander 2, el Huracán de Paisaduro. La tocaron todos prácticamente del medio hacia arriba en el equipo emio, cortó la pelota notable, Luis Ney pintado en el sector de la mitad de la cancha, ahí inició el contragolpe, agarró contrapía a la saga del equipo de Huracán, juega para Pérez, Pérez para John Lennon, Lennon para el macho González que entró por el sector de la izquierda, para mí salió apresuradamente Escobar a cerrar, dejó descuidado el arco, el centro pasado, Luis Ney que remata la pelota que queda a la altura del punto penal, y tuvo que rematar con una tijereta notable, Anderson Pérez, una pirueta espectacular, levantó las redes del polideportivo, y gana Wanderers, otra vez en el Collenola. Zorrilla, más fútbol para más gente.